Con el sombrero de lado, recargado en un encino Con los besos de mafario, del rancho del alamito Con el debido respeto, se lo dedico mi amigo Tengo minutos o pocos, va a sentir si eres tu amigo Con el sombrero de lado, recargado en pantera Con los compañeros de niños, siempre amará el asunto Con el sombrero de disco Y como lo ven por su sangre, el rojo es su apellido Sale de mi voz del clomo, la mano entiende a un amigo Haciendo el compabacario del rancho del Alamito La carrera más difícil, será ser hombre en la vida Como artistas te matan, a que el pobre se le unía Nos vamos de amor en la carrera, a mi nunca, de mi vida